Mira, espérate, espérate que estamos ya en directo. Hola niños, bonitos, niñas, eh. Os voy, todo lo que habéis visto aquí hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿sabéis? Yo lo que quiero es que sepáis unos cuantos consejos de lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer. ¿Estáis de acuerdo, niños? Sí. ¿No oigo más fuerte? Sí. A mí no me chida, hombre. Vamos a ver. Niños, lo que no se puede hacer nunca es esto. No, no te ríes, no dé mal ejemplo. No te rías, que no hace gracia. Duele, duele. Duele. Esto. ¿Pero por qué te ríes? No se puede hacer. ¿Y esto? No. Tampoco, ¿sabéis? Aunque le coges el gustito, esto no se puede hacer. No te ríes. Pero hay que reconocer que se coge el gustito, pero no se puede hacer, no se puede hacer nunca. Lo estás tirando. Sí, lo estoy tirando, sí, que no se puede hacer. Aunque tú tengas muchas ganas de hacerlo y tú realmente quieras hacer esto, realmente esto no se puede hacer. Pero si tú lo quieres hacer, no lo hagas. Que no lo hagas. Pero a ver si te entra aquí algo que dice, no lo tengo que hacer, pero va y lo hace. No sé, reaccionamos así. ¿Y tú eres el que da los consejos? Calla, hombre, que ahora estoy hablando yo. Por eso es lo que yo te decía, ¿sabéis? No, no, se me parece muy bien. Mira, por ahí viene la Carmen. Vamos a ir. Hola, vamos a ir. Hola, Carmen. Así de ir a gritar. Hola, Carmen. Hola, guapa. Pero acuérdate de los consejos para un niño. Guapa. Sí, guapa. Guapa, guapa. Ahora soy guapa. Es preciosa, ¿no? Aceite. Especiosa. Especiosa. ¿Quién nos tiene un regalo para nosotros? Muy, muy dulce. Es que nos hemos portado muy bien con ella, ¿eh? Sí, eso sí que es verdad, eso es verdad. Pero antes, acordaros, esto no se debería hacer, ¿eh? Acordado, acordado. Y despido. Calla, acordaros, sí. Da ejemplo también. Diles, no se tiene que hacer. No se tiene que... Y no lo tiene que hacer. Porque es su cabeza, no la mía, claro. Por eso lo dice, por eso. Bueno. ¿Tiene un regalo para nosotros? Para los dos. Ay, qué maja la niña. Sí, qué maja. Porque yo os quiero un montón. Ay, sí, a ver, ¿y cómo nos lo va a demostrar? Pues lo voy a demostrar aquí. Venga, para darme un besito. ¿Le dame un besito? Sí. Espera, me ponga algo antitetánico. Eso no se dice tampoco porque los niños toman ejemplos de esas palabras y son muy feas. Dame un regalo que me gusta el regalo. Un besito. Uno, dos y tres. ¡Mua! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal!